En el Tanasoy, señores Y la torre a las manganas También la hago a los amores Porque de eso sobran ganas Y tengo pa' los traidores El cerro de las campanas Ay, mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Estoy cantando a tu cielo Mi cielo, querido, llenito de sol Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales Que van de segunda mesa Y hay mujeres fatales Que los toman por sorpresa Ay, mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón 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 Y hay mujeres fatales Y hay mujeres fatales Y hay mujeres fatales Te llevo en el corazón Tu llevo en el corazón Por el rumor que se corre Tengo fama de pelado y busco quien me la borre Voy a jugarme un volado aunque me den en la torre Ay, mi querétaro lindo, te llevo en el corazón Estoy cantando a tu cielo, mi cielo querido, llenito de sol Ay, ay, ay Ay, ay, ay